A ver mi amor, dile a tus amiguitos que vas a hacer hoy. ¿Vas a preparar tu comida en este restaurante? No, ni Antonio no. ¿Qué te gusta mi amor? ¿Esta es menta? ¿Esta es menta? ¿Esta es morcabich? Vamos a ver. ¿Qué es? ¿Qué es? Oh, sí, aquí apenas se están plantando, miren. ¡Wow! Esto es genial, ¿verdad mi amor? Nunca habíamos visto esto. ¿Esto qué es? Esto es cabich, another cabbage. Aquí es radish, pero no hay nada. Y luego, ¡ah! ¡Cauliflower! ¿Tú quieres cauliflower? ¿Dónde está? No se ve, pero aquí es la cauliflower. Aquí está la cauliflower, pero todavía está muy chiquita. Mi amor, ahorita que venga él, nos diga cuál sacamos. ¡Ah! Vamos a ver qué más hay aquí. ¡Ay, green viene atrás! ¡Ay, green viene atrás! Ok. Este es morcabich. Y luego aquí está el tomato. Pero es ¡ay, green! Está green, ajá. Peas. ¿Cuáles son los peas? No los veo. Peas. Coriander. Ok. Peas. 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 And spinach. Ahí hay eggplant. ¿Qué más quieres, mi amor? Aquí hay muchas cosas de muchos peces. Cuando se está allí. Ajá. Hay muchas cosas de esos. es tu primera experiencia eso solo es de plantar es para la comida tú vienes y lo quitas y lo comes ellos lo cocinan que más vas a escoger espinacas y que más un poquito de coriander y menta vamos a cortar nuestras espinaquitas, agárralo bien ¿quieres cortar? ¿sí? good green no, red yes oh, yes te sientes como en una granja ¿verdad mi amor? cortando tu propia comida allá más adelante guau, una cebolla ¿sí? ok, y ahorita van a hacer una salad for you ok ok no, 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 no no, no 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 ¡Suscríbete al canal!